La Consejera de Sanidad garantiza a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que el nuevo Centro de Salud de San Antón no sufrirá más retrasos en su construcción. Esta tarde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, respaldada por el equipo de Gobierno Municipal, se moviliza para pedir a la Consejería de Sanidad un nuevo Centro de Salud en San Antón ya. Las obras de la primera fase del nuevo se paralizaron porque la empresa abandonó los trabajos y desde la Consejería garantizan que otra empresa retomará las obras de forma inmediata. Sobre la segunda fase la responsable de la cartera sanitaria afirma que ya se trabaja para que las actuaciones comiencen tras la primera. Descarta, como pide la Plataforma, que sea la misma empresa la que ejecute todos los trabajos. Pero nuestro análisis nos confirma que el que ahora podamos variar esa situación lo único que nos llevaría es un enlentecimiento. Por tanto, como digo, a los vecinos tranquilidad, nuestra prioridad es que eso se retome inmediatamente y el presupuesto de 1.100.000 está absolutamente contemplado para 2016. La segunda fase del proyecto se espera que concluya a finales de 2017. Sobre el Hospital del Rosel, la consejera confirma que el próximo lunes presentará el nuevo plan que se ha diseñado y que contempla que vuelvan las camas de hospitalización. Guillén ha dicho que los servicios se irán incorporando por fases hasta 2018, aunque no aclara si será un hospital como tal o complementario a Santa Lucía. Lo que sigue en pie es la manifestación que la Plataforma tiene convocada para diciembre para pedir un Rosel al 100%. Ya también tuve conversaciones con el alcalde, con la Plataforma, teníamos muchos puntos en común en relación a lo que sería el plan funcional y que bueno, pues probablemente también el hecho de que los ciudadanos quieran manifestar su preocupación, pues para nosotros es una, digamos, un ejercicio de su libertad, nos parece bien, pero para eso quiero decir que desde el punto de vista de la consejería no necesitamos que nos lo recuerden porque está dentro de nuestras prioridades. De momento habrá que esperar al lunes para conocer ese plan sobre el Rosel.